Unas empezaron a finales de julio y otras el 9 de agosto. Han continuado las clases, por supuesto, utilizando las plataformas digitales con las que contábamos durante toda la pandemia. Como ustedes recuerdan, empezamos con la pandemia a finales de marzo y desde entonces se dio este traslado de los cursos de forma presencial a virtual. Y así es como hemos estado operando con estándares de calidad internacional. También, dado que desde esa época, bueno, desde antes, desde el 2004, contamos con la infraestructura necesaria y suficiente para poder dar clases en línea. No es reciente, ya tiene muchos años. Tenemos varias maestrías en línea desde entonces. Por otra parte, este otoño tuvimos una inscripción récord. Tuvimos 10.118 estudiantes inscritos. Y tanto a nivel licenciatura, maestría y postgrado. Y bueno, recientemente que tenemos una especialidad médica en anestesiología. Entonces, nuestros programas están operando, como siempre han operado, sin necesitar, se contrataron profesores como siempre para todos estos cursos. Se cuenta con la planta docente, tenemos nosotros una planta docente de tiempo completo y de tiempo parcial, tenemos empleados, tenemos administrativos, sindicalizados. Más de 2.100 personas laboran en la institución y han recibido sus sueldos y salarios en forma regular, como siempre. Se siguen pagando todo lo que es sus beneficios y sus prestaciones, por supuesto. Y no ha habido despisos.